Jennifer López es una de las artistas más vistas y seguidas de todo el mundo gracias a su música y a su talento, ella ha querido deslumbrar a todos. su fama sigue en aumento junto con sus éxitos, pese a ello, no deja de lado su sencillez, siempre se mantiene activa y cercana con sus seguidores que en todo momento la han apoyado, por lo que es la interacción quiere mantenerla más cerca y para ello dio una gran sorpresa. Ahora la famosa ha hecho algo que ha sacudido a todos sus fans y a los que no son tan bien, y es que se ha dispuesto a postear su número de celular personal a todos sus seguidores, y lo puedes encontrar en sus historias de Instagram, compartió un video de captura de pantalla con una conversación que mantuvo con algún fan, y al final aparece escrito el número. Y, es que esta no ha sido la única vez que Jlossy dispone a compartirnos a todo su número telefónico, pues en anteriores ocasiones lo ha hecho. La intérprete de la NIO colocó su número telefónico en Twitter en la descripción de su información general, escríbanme, redactó Jennifer López junto a los dígitos de su número telefónico, 305-690-0379. Y aunque siempre ha sido activa en redes sociales y cercana con sus seguidores, el mostrar su número sería la acción más polémica que ha realizado la famosa.